Salud Animal Pero estamos en un momento que queríamos comentar, cuando nos tiene preocupados, acerca de la situación sanitaria que se está viviendo en los diferentes campos y fincas en el país. Porque, ya lo habíamos comentado anteriormente, evidentemente el hecho que ocurrió en Nicaragua del golpe, azote y destrucción de dos huracanes con intervalo de 15 días, que realmente afectaron todo el país, porque más allá de que la costa caribe norte ha sido el más afectado, el ancho y la potencia de los huracanes afectaron todo el país, porque hubo inundaciones desde Rivas hasta Chinandega, pasando por todos los departamentos. Y estos generaron vientos fríos, estos generaron que se perdieran pasturas, que se perdieran forrajes, los animales bajo la lluvia y el viento. Y evidentemente esto deriva en enfermedades, sobre todo dos cosas. A nivel de lo que son enfermedades respiratorias, es lo que estamos viendo mucho en este momento, hay un brote muy importante de influenza equina en los caballos, también en perros. No se olviden que esa enfermedad se transmite de caballo a perro y perro a caballo. Estamos viendo un incremento muy importante de complejo respiratorio bovino en el ganado, también en ovejas y en cabras. Estamos viendo que ese complejo respiratorio está arrasando realmente, porque encuentra el ganado muy debilitado. En perros se está observando en este momento un brote de distemper bastante grande en casi todo el país, que está golpeando bastante San Rafael del Sur, Managua y otros lugares. Y evidentemente esto ha traído parejado una baja defensa. ¿Qué pasa cuando bajan las defensas? Generalmente los animales en las fincas se mantenían, como ha sido un buen año para los forrajes, y ha habido bastante forraje, alimentándose medianamente bien. Y mientras el ganado está bien alimentado, hay un equilibrio que se llama parasitiasis, en el cual los parásitos gastrointestinales y los hemoparásitos inclusive no desarrollan mucho y se mantienen en el equilibrio, sin afectar al huésped. Pero el haber bajado las defensas en este momento es increíble. De las últimas fincas que hemos ido, los resultados que hay de carga parasitaria y de hemoparásitos son nunca vistos, no lo hemos visto antes. O sea, antes generalmente encontramos uno, dos animales con hemoparásitos y ahora se encuentra casi el 90% de los animales que están afectados. ¿Qué son los síntomas principales? Hay una baja producción de leche, el animal se retrasa en el engorde. Vamos a ver animales que pueden tener diarrea. Si es diarrea fétida, seguramente es el tricostrongilus, que es el que está afectando más en este momento. Pero sobre todo esas vacas que están como oídas, que como con sonolencia, se echan, no quieren comer, generalmente es anaplasma. Entonces, en este momento nosotros recomendamos mucho que los productores realicen análisis coprológicos, o sea, de materia fecal de heces, salud y de sangre en el laboratorio más cercano de confianza que tengan para evaluar la carga parasitaria y evaluar la presencia de hemoparásitos y tomar medidas en el asunto. Recuerden que, si bien yo estoy hablando de la plasma, los hemoparásitos actuantes en Nicaragua son cuatro, araplasma, babesia, tripanosoma y erliquia, y los cuatro tienen tratamiento diferente. No crean en lo que dicen los prospectos de que hay productos que los cubren a todos, eso es mentira. Cada cual tiene su tratamiento y es específico. Y en el caso de los parásitos gastrointestinales hay que ver bien qué antiparasitario se va a usar porque se ha abusado mucho de algunos antiparasitarios en el país. Yo recomiendo, o por lo menos voy a contestar una pregunta que me hacen siempre, de qué antiparasitario pueden dar en hembras preñadas, porque tenemos bastante hembras próximas al parto en este momento, y el productor tiene miedo de dar un producto que le provoque aborto, le provoque alguna cosa. Lo que no se puede usar en hembras preñadas son los llamados benzimidasoles, es decir, el albendazol, el febendazol, el cambendazol, el osbendazol, el parbendazol, eso no se puede utilizar en hembras preñadas. Pero el resto, la cibermectina, la doramectina, el levamisol, el croissantel, se pueden usar en hembras preñadas sin ningún riesgo. Bueno, recuerden mi recomendación, después no digan, te lo dije, manden materia fecal y sangre al laboratorio para estar seguros de cómo está la situación sanitaria en su finca y prepárense para el verano, que ya lo habíamos hablado en otro momento. Será entonces hasta el lunes, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.